Hoy, en el tercer día de la novena de María Auxiliadora, te presentamos los siguientes datos curiosos. San Juan Bosco fue un gran propagador del amor a la vocación mariana, puesto que la misma virgen se le apareció en el año de 1860, señalándole que Turín, Italia, debería construir un templo en su honor. Asimismo, indicó que debía ser honrada bajo el nombre de Auxiliadora. En el año de 1572, el Papa San Pio V, después de la victoria del ejército cristiano sobre los turcos musulmanes en la batalla de Lepanto, ordenó celebrar el 7 de octubre la fiesta del Santo Rosario y que los letanías se invocara a María Auxiliadora de los Cristianos. Este año, Nuestra Señora libró prodigiosamente a toda la cristiandad de ser destruida por un ejército. El Papa Pio VII fue apresado por el emperador francés, Napoleón Bonaparte, y dedicó sus oraciones a María Auxiliadora para que protegiera la iglesia. Uno de los tres papas que le tuvo más devoción fue el Papa Francisco, durante su visita apostólica a Turín en el año 2015, por los 200 años del nacimiento de San Juan Bosco. Contó que durante su infancia fue educado en un colegio salesiano, donde aprendió a amar a María Auxiliadora. Dijo, yo allí aprendí a amar a David. Los salesianos me formaron en la belleza y en el trabajo. Y esto es un carisma suyo, me formaron en la afectividad, y esa es una característica de Don Bosco. La devoción a María Auxiliadora está ligada a Don Bosco y a los salesianos, debido a que el santo Turinés promovió la advocación mariana con frases como Ella lo ha hecho todo o No he sido yo, has sido María Auxiliadora quien te ha salvado. Es así como el título de María Auxiliadora es bastante antiguo y lleno de puresidades. El reconocimiento a Auxiliadora trata de las primeras civilizaciones cristianas griegas, que la llamaban Virgen María Boetella, que significa quien te ha traído auxilio desde el cielo. Gracias por ver el video.